un básica en i wanna be the engine en sí y bueno estoy usando el el i wanna be the creator alfa bueno primero que nada nos vamos a esta parte de acá donde dice create room ahi les crean a room así en sí bueno me importó puta verga bueno acá le colocan r y el nombre de room que quieren yo en este caso le colocaré room no sala 1 las coordenadas tienen que ser speed 60 width 800 dependiendo del tamaño de su habitación la normal son 800 por 600 o por 608 depende de lo que quieran yo estoy acostumbrado a 600 pero no es lo mismo acá le colocan enable use of bx y visilo con run start acá ponen 800 y 600 y en los de abajo en donde dice port on screen ok coloquen lo mismo mmm bueno en background no sé le colocan el color ah importante esto coloquen visible one room start mmm bueno que no mejor le pongo este ok y le colocan sus tiles tileset como llaman otros o no sé como quieren llamarles yo en este caso les llamaré tiles bueno pongamos algo simple no tan difícil no tan difícil mmm ok mmm maldito can studio bueno te esposo cuando ya haya creado la room hasta luego bueno ya volví ya como ven ya creé un si ya creé y ahora vamos a lo importante mmm colocamos blocks en todo lo que lo que el player pueda pisar o sea pisar chocar cosas así no sé como por ejemplo el techo la muralla el piso nunca en la espina ni y eso en la manzana encima objetos no mmm bueno yo acá coloquei block not this que es un block que viene con el I wanna be the engine que son bloques que cuando uno empieza no se ven ya otra cosa que es bien importante es los saves que pongan yo acá pondré un save acá y otro acá mmm ya ahora vamos a player start al objeto player start y acá es donde nosotros querramos que empiece el player yo lo pondré acá mmm a ver luego vendría siendo el objeto camera que sin ese objeto no joden todo porque la cámara no perseguiría el player ni a y el objeto play music yo acá voy a buscar un sonido a ver pongamos cualquiera ya este como se llama como se llama eclipse bien vamos al objeto play music mantenemos presionada la tecla control no se si se escucha bien mantenemos presionada la tecla control y le presionamos el clic derecho vamos a crear un code y le colocamos esto mismo sound y en bajo loop l o o p abre paréntesis y el nombre de su canción en este caso sería eclipse ok de todos modos le voy a dejar el código en la descripción bueno esto lo lo posible aceptenlo ah algo que se me olvidó explicar estos bloques de acá no son tiles no son esto de aquí se ven iguales pero no son son los bloques que desaparecen al tocarlo bueno importante esta carpeta init nunca la cambien la borren ni nada ni tampoco esta habitación o sino se le jode todo el juego bueno ahora esperar a que cargue mmm cuanto llevo llevo un minuto no no se joder ah hay que llegar a la canción bueno como ven acá esta espera un momento voy a guardar la habitación acá estaría la habitación esta canción creo que es la que había ocupado para iguana y defects como ven ahí están los bloques que desaparecen si presionan si presionan R empiezan de nuevo si quedan las espinas mueren y esto es lo importante de los bloques que si uno muere la sangre queda encima de los bloques igual que acá encima de los bloques invisibles es eso vendría haciendo todo por hoy por mañana y y todo por hasta que vuelva a ser otro tutorial este tutorial este tutorial fue especialmente dedicado a jugo lo quinto uno de mis por así decirlo mejores amigos joder bueno me despido les recuerdo que se suscriban a mi canal de youtube si les gusto este video puntuel y a la concherumare con em em ah hablando de concherumare em creo que mi próxima guia de alguna iguanavide va a ser de iguanavide concherumare porque em no se no se ni siquiera porque sigo haciendo guias em 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 bueno me despido creo que eso seria todo ah una cosa mas de avisarles a ver déjenme salirme del juego si es que quieren adelantar la habitación en el wait siempre tienen que agrandar los 800 por 800 digamos 800 1600 ah maldito 1600 2400 3200 etc en este caso yo en este caso lo voy a ser de 800 y acá siempre de de 600 600 600 1200 esto siempre va a ir hacia abajo y eso siempre se rie en lo común a mi me gusta agrandarlo de 600 600 600 600 no hay 680 600 608 porque se ve raro bueno amigos suscriptores y todos espero que lo hayan disfrutado este video ya mande los saludos se suscriben a mi canal adiós siguiente guía ya les dije que ya se te dijo una vida concha tu madre y bueno adiós, saludos cuídense adiós adiós